Hola Caterulo, antes de ver nuestros videos, suscríbete al canal y activa la campana y gana un iPhone a los 100k. Toma un almuerzo bien natural y nutritivo, echa el cigarrillo allí vea, ya lo coloco Gato, si le gusta el mote o no, si dale, le como todo ya. ¿El helado también? ¿Mote pelado? Sí pelado es con canillas, este es más rico, este es más rico, este es más rico, este es de maíz capio, este es capio. Ah, sí, sí, sí. ¿Oíste no vas a comer? Ah, vida, tan hijueputa, hombre. No hay que hacer muy malparida, tan hijueputa, joda. Ya les tengo, ay, amén. Hay que rezar porque la comidita es una bendición. Claro, sí. Fadi, deberíamos hacerlo más acá para que no, para que no nos dé el sol, venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo Piros? ¿Qué? Ya lo trae Piros. ¿Qué? ¿Qué hizo Piros? Ya lo trae Piros. Y ya lo trae Piros. ¿Qué piso, Fabio? ¿Qué? ¿Cómo dice Fabio? ¿Pero después lo más me cambió con los pizaras? Ah, pérpecuente de puta, joda, carajo. La pregunta era, ¿no, Fabio? ¿Eh? ¿Pero come todo, no? ¿Come todo, no? No da chorón de raíz. usted no le importa usted comía usted comía usted me dice comer por la caja o no? yo comía así si? usted no lo deja ahí, no me va a ir para acá usted no se acorda de la calda usted llega a comer un banano por la cola mire quiere banano pibu? qué bonito es usted es maduro? usted puede comer cosas buenas usted puede comer cosas buenas cosa buena que es? esto está bueno este un coche de arroz un gallina este tiene arroz esta buena es un coche 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 su casa la rica un coche un coche si un coche un coche un coche un coche un coche ¿Y todos los días ha echado madres? ¿Y toda la vida lo han molestado? No ¿Desde cuánto sé que pensé molestar? Así ha sido... 10 años ¿Así? Es el primer Comparamos con la cobertura ¿Así? Empieza a jugar a casa Papá yo, papá yo se de puta que le echó a la cocina, come la vuelta No, hágale, hágale y subamos eso Y quedaron después con la cobertura ¡Ay! ¡Ay nooo! Eso cayó Jaime Partoludo ahí Y ahí Ahí se regó, bueno Eso fue por culpa de él Se volvió famoso porque es arriba de madre ¿No? Pero antes de eso ¿Cómo vivía usted? En un sótano ¿En un sótano? ¿Se acuerdan? Ahí hay un diente de Pecupaque Ahí Esto es el piso Y abajo ¿Era en el piso? Sí, con cartueles ¿Así? Y la familia y los racos que la familia es de esta allá Usted no lo comió en la joyo vivo, ¿no? Oye, ¿usted por qué vivía así? ¿Por qué era muy pobrecito o qué? Claro ¿Por qué acostillero o qué? Porque él prestaba plata Ajá El hermano Fabio prestaba plata Sí ¿Tenía mucha plata? Pues sí tenía ahorros Ahorros ¿Y por qué lo mataron? Seguido por no pagar No, por robarlo Por no pagar No, claro No, no, no Que no me paguen pero que no me maten ¿Qué diablos? Claro No, por favor ¿Y él quería tirar a Javier? El hermano El hermano El hermano El hermano le daba El hermano le daba Y yo, yo, Javier, yo le daba la pieza Le voy a dar plata, le voy a dar ropa, todo Pero le me bañan Nada más ¿Se impudió por eso? ¿Cuándo bañan? Ellos lo tomaban a pecho, cierto Ellos lo tomaban a pecho y se impudaban también Claro Claro O por uno Ellos no Ellos no No le salieron yo echándole madre así a otros Lo toma seriamente Claro, claro No. Kahlo Y hasta lo matan. Le pega como tú Ay,vale Y Emilio ¿Pero dicelo acá? Ah sí ¿Qu ti no sabe, si está aquí? Aquí Porque doña Fanny, doña Fanny viene a que miranda aquí. ¿Cuándo es la que venía aquí? Sí, ella. ¿Era la hermana también? Ella. ¿Hermana de Fabio? Sí, hermana. Hoy Fabio, ve que tu sobrino vende a Tabudes. ¿Al hermano, no? No, sobrino. Sobrino. ¿El hermano cuántos hermanos tiene ahora en vida? No, yo somos 14 de mujeres y hombres. Sí. Porque en Gabriel hermano yo, Gabriel no. Y tú, Emilio, Amparo. La bruja, la que le dicen la bruja. ¿La bruja? Ay, yo no me acordé de la bruja. Ay, va a ir en el lente. Si usted le llega a pasar algo, llega hasta la bruja acá. ¿Eso? Ahí se casca la bruja. ¿Y ellos qué pensarán? ¿Qué va a estar por acá? ¿Qué va a estar en el tema? Ah, me ve. ¿Qué va a estar? Ah, Fabio. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? Ahí. Ahí está. ¿Qué va a estar? Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos.